¿Por qué no supe ver? ¿Por qué no supe valorarte? Cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Tal vez Creí tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Yo sé que me equivoqué Pues no supe darte todo Cuánto tengo Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Tal vez Creí tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Yo sé que me equivoqué Pues no supe darte todo Cuánto tengo Demostrarte que soy tuyo Quiero demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Déjame amarte con pasión Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarme de tus besos Y acaliciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy Gracias por ver el video